En el Fortín de Vélez estamos con Eduardo Domínguez y con Federico Domínguez mientras sale Vélez. Fede, ¿cómo se siente eso de jugar con el hermano en reserva de un equipo como Vélez? Es un orgullo muy grande tener a un hermano que compartamos la misma camiseta y jugar 90 minutos juntos es una alegría enorme. Eduardo, ¿vos cómo lo sentiste? Para mí, tener aparte de un hermano como él que casi ganó todo en los amateur, jugar con él en un partido de reserva es una de mis cosas, es una de las cosas más lindas que me pudo pasar. ¿Los viejos qué piensan? ¿Qué pensaron en estos días que se enteraron que iban a jugar juntos? No, se pusieron contentísimos, aparte de jugar él de volante y yo de tres, pero estar los dos en un equipo es algo muy lindo para mis padres. Aunque en el segundo tiempo tuvimos que compartir el fondo del equipo, ¿no? Sí, sí, tuvimos que compartir el fondo que dijo Piazza, pero no, todo bien, todo lindo. Fede, me decía que los viejos se pusieron contentos, ¿fue así? ¿Cómo vivieron esos días previos? Sí, la verdad es una alegría enorme a la familia, por suerte de tener los dos jugando en el mismo equipo, en la misma cancha, así que esa semana se vivió con una gran alegría. ¿Cómo te sentiste con tu hermano jugando en el fondo de la cancha? Por el momento estaba nervioso por él al debut, entonces uno quiere lo mejor para el hermano, y bueno, por el momento me puse nervioso, pero después, cuando se iba desarrollando el partido, lo vi tranquilo, así que me tranquilicé. Gracias. Los hermanos Federico y Eduardo Domínguez en el Fortín de Vélez.